Hola, mi nombre es Juan Pablo Ramírez. Para mí, ser un maestro lazayista es aprovechar cada oportunidad con mis estudiantes para inspirarlos y que logren convertirse o transformarse en la mejor versión de ellos mismos. Es poder estar ahí para guiarlos y aconsejarlos con prudencia, pero a la vez con sabiduría. Es escucharlos y entenderlos, pues quizás algunas veces somos las únicas personas que estamos ahí para ellos. Para mí, ser un maestro lazayista es todo un honor y un privilegio. Lazay, tu casa, hoy, mañana y siempre. Buenos días, mi nombre es Julián Echeverri, yo soy docente de la institución educativa guadalupano Lazay. Llevo en el colegio ya 10 años trabajando de la mano con las hermanas guadalupanas de Lazay. ¿Qué me hace ser maestro lazayista? Para mí, un maestro lazayista es alguien que trabaja con amor, que nos entregamos en cuerpo y alma a la educación de nuestros niños y jóvenes. También el servicio a la comunidad y también el orgullo que debemos tener nosotros de esta bonita labor que Dios nos ha encomendado, de sacar personas de bien a la sociedad, que sirvan a la sociedad espiritualmente y socialmente.